Hola, soy Ann María Ángeles Berisso, directora del Instituto Avanza de Madrid. Soy psicóloga, clínica y coach. Estoy encantada de haber participado en este curso de dinámicas de autor que me ha aportado muchísimo, muchísimo para poder aplicar todo lo que he recibido de una manera divertida, de una manera lúdica, en las dinámicas de los cursos que vamos a impartir. Así que me he llevado una riqueza enorme, he compartido muchísimo con mis compañeros y compañeras y además tengo toda una metodología maravillosa para poder también comunicar y compartir todo lo con otras personas. Recomiendo muchísimo este taller, creo que es algo realmente útil, divertido y práctico y pienso que todas las personas que trabajamos en formación deberíamos realmente vivirlo y poderlo luego disfrutar y aplicarlo.